Bienvenidos, un placer saludarlos, fecha número 2 del torneo intermedio, Siria, aquí en el complejo de rentistas, Boston River recibe a River Plate, Diego Dunahech, Sebastián Silvera, Pablo Liarena y Federico Moderna, los árbitros que van hacia la mitad de la cancha para este juego entre Boston River y River en el complejo de los bichos. Vamos a la cancha River, señores, jugando con esta camiseta color celeste, típica de estos últimos encuentros del conjunto darsenero que empató 0 a 0 frente a progreso en el estreno de este torneo intermedio y viene con la presencia precisamente de Matías Arezzo, delantero juvenil de 16 años, acompañando precisamente a uno que tiene mucha experiencia. Hablo de Juan Manuel Oliveira, que va a ser la dupla ofensiva del equipo dirigido por Jorge Daniel Fosati. Y este es Boston River, equipo que cayó por una abultada diferencia frente a Peñarol en el campeón del siglo en la fecha número 1 en el estreno de este campeonato intermedio. Un equipo que está complicado en el descenso, que tiene 1.096, pero que hoy tiene un suplente de lujo. Hablo del miniano Washington, Sebastián Abreu, que va a estar en el banco de suplentes jugando con la camiseta número 113. La va a tocar Maticas Arezzo. Señoras y señores, es el momento de jugar para Boston River y River en esta fecha número 2 del torneo intermedio. Estamos para todo el país en producción de Tempil a través de la pantalla y de la imagen de BTV, por supuesto, con toda la emoción de la Copa Uruguasa Coca-Cola. El toque de Espita Leche, la pelota para Calzada, apertura a la derecha para Vicente, el cambio de frente sobre el área buscando el salto de Arezzo. Recupera Scotti, le va quedando a Winston Fernández, a la marca va Calzada, saliendo de traves Boston River con foliados, atrás con Pedro Silva. Y la salida otra vez de Emiliano Álvarez. Ahí va el hombre que tiene un look muy particular, con una barba bastante frondosa. El hombre que jugó también en Defensor Sporting. Le va a dar entonces Joaquín Piquerez, el centro del número 16, pelota sobre el área. Y el toque del hombro de River, quedaron pidiendo penales, quedaron pidiendo penales, juez marca tiro de esquina. Viene Piquerez con el centro, prefiere el toque corto en dirección de Espita Leche. El pandencio otra vez con Piquerez, la cambia de pierna, centro la deja pasar, Arezzo va a disparar, ¡al arco! Y el intento de Diego Vicente, la pelota se le fue abriendo al número 18, un buen comienzo de River que es notoriamente superior a Boston River aquí en el complejo. Ahí va, el rochense con el pelo, tazo largo. Salaberry. Que llega luego Lucas Rodríguez, gana primero Vale, pero no hizo otra cosa que dejársela a Winston Fernández. Saca el disparo. Le dio muy bien el número 7, la pelota fue bajando y de milagro no se metió en el arco de Olmeyra. Peligroso tiro del número 7, Winston Fernández, empareja las acciones el equipo de Boston River. Otra vez el avance, Diego Vicente recibe, Arezzo gira, Arezzo le da al arco, Falcón. Otra vez Arezzo, saca el disparo, encuentra un rebote, viene Vicente, toca Vicente atrás. Más que un pase, un compromiso para Falcón. Le va a dar Nicolás Rodríguez. Vigila todo Nicolás Falcón, si la pelota baja puede que Falcón no la vea y no llegue. Pasa Píqueres, llega Nicolás Rodríguez al arco, Falcón, cabezazo de vidrio al medio. La saca Winston Fernández. Atención porque Nicolás Rodríguez la puede cruzar contra el palo derecho y le puede dar arco nomás. Ahí va Nicolás Rodríguez, centro, al arco, Falcón, al córner. O finalmente saca de arco, dice Dunahich. Le pegó cerrado nomás, pero el primer palo, el número 7 de River. La bola ha tocado otra vez en la zona central. Se manda Arias, avanza Arias, le pega Arias. Buen intento del volante del número 5 que recorrió unos cuantos metros y luego le pegó así de pierna derecha. Al cambio de frente para que la tenga Emiliano Álvarez. Ahí va el ceja tocando la pelota hacia Winston Fernández, pero un rebote primero. Viene Lucas Rodríguez, le da el arco. Contra el palo derecho, señores, se salva. El conjunto de arcelero le dio Lucas Rodríguez. Le quedó preciosa al ex hombre de Atenas. Va a ser córner para el equipo Sastre. Agazapado Falcón. Vamos esperando por el pitazo de Dunahich. La orden del árbitro. Va el tiro contra el palo. Ataja bien el arquero, señores. Le pegó bien Salaberry. Tapó notablemente el arquero Falcón, que se tiró bien abajo. Un buen remate del número 4 del saquero de River. Ahí se va a dar el ingreso precisamente del minuano Washington Sebastián Abreu. Jugando con la número 113. Y el cambio nomás en el equipo de Boston River. Ya dejó la cancha con el número 19. El futbolista Diego Scotti entró con la 113 el loco Sebastián Abreu. Falcón. Faltan 7 minutos para que se cierre el partido. Tiro libre que favorece a River. Ahora mirá la falta que gana. Y me parece que se va el hombre de Boston River, ¿no? Sí, segunda amarilla. Por lo tanto, ha expulsado a Winston Fernández. Lucas. Se vuelve Lucas y la pierde. Se tira con todo el hombre de Boston River para afuera, ¿eh? Para afuera el hombre de Boston River. ¿Quién fue, Frata? Así es. Se ha expulsado. Roja directa para Guillermo Frata. Queda con nueve, Boston River. Bueno, se ha tirado de una forma realmente muy fea, ¿eh? De una forma totalmente antideportiva. Esperemos que el futbolista de River no tenga nada. Pero lo cierto es que le fue durísimo, ¿eh? Durísimo, Frata. Se queda con nueve, Boston River. Tiro libre para el darcenero que trata de aprovechar estos dos hombres que tiene de más en el final del partido. Nicolás Rodríguez. Centro que viene pasado. Pelota sobre el segundo palo. Le queda, le saca el disparo. Ahí un rebote. Pita de una jecha y se ha terminado el partido. Se ha terminado el partido aquí en el complejo de rentistas. Boston River finalmente con nueve. Aguantó el temporal y empató finalmente con River. Cero a cero.